Centroamérica, compuesta por siete países, es una región sumamente estratégica en términos geopolíticos, que alberga una cantidad enorme de recursos naturales que son demandados a nivel mundial. Y aunque sea verdad, para muchos es difícil reconocer que la estabilidad política y económica de América Central influye en la seguridad y el desarrollo de todo el continente. Pero dentro de estos países hay algunos que destacan por sobre otros y que obtendremos de la comparación económica de estas siete naciones. Si analizamos el índice de desarrollo humano que nos proporciona Naciones Unidas, analizando puntos clave como la salud y la educación, tenemos claramente en primer lugar a Panamá, con 0,825 puntos en la categoría de muy alto, superior a otros países como Malasia, Serbia o Tailandia. Pero muy cerca y con un crecimiento que amenaza el liderazgo de Panamá. Tenemos a Costa Rica con 0,808 puntos, siempre dentro de desarrollo muy alto, un poco por debajo. Tenemos a Belice con 0,702 puntos dentro de la categoría de alto, quien es seguido por El Salvador con 0,683, mientras que muy de cerca tenemos a Nicaragua con 0,672 puntos, Guatemala con 0,632 y por último Honduras con un índice de desarrollo humano de 0,627 puntos, lo que es tan bajo como países como Namibia o incluso menor al de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, Honduras recientemente ha buscado atraer inversión extranjera, mejorar la infraestructura y abordar la estabilidad política y la corrupción como factores cruciales para el desarrollo económico sostenible con distintos planes estratégicos que permitan mejorar el clima de negocios y la gestión gubernamental. Al contrastarlo con sus proyecciones de crecimiento para este 2024, brindadas por el Banco Mundial, hace apenas una semana vemos un aumento de Producto Interno Bruto del 3,4%, lo que está por encima del 3% que Guatemala crecerá durante el mismo periodo, superior al apenas 2,5% que se espera que crezca su vecino El Salvador y del mismo 2,5% que se proyecta para Panamá. Pero aún así se encuentra por debajo de Belice, quien según estimaciones crecerá un 3,5% este 2024, Nicaragua un 3,7% y es Costa Rica quien se lleva el podio en cuanto a crecimiento económico, proyectando un aumento del 3,9% para finales de año. Pero nos hemos olvidado de algo muy importante, y es que la demografía es la base sobre la que se asienta cualquier economía. Decisiva para la correcta gestión de los recursos naturales y el crecimiento económico, un aumento de población conlleva a un incremento en la demanda de bienes y servicios, estimulando así la actividad económica. Pero un crecimiento demográfico acelerado puede generar presiones inflacionarias si la oferta no es capaz de satisfacer la gran demanda de servicios. Un mayor número de personas en la población activa puede traducirse en un aumento de la producción y la productividad, siempre y cuando existan condiciones adecuadas en infraestructura, educación y tecnología. La cantidad de habitantes también influye en las decisiones de inversión de las empresas, ya que una población amplia y en crecimiento representa un mercado potencialmente atractivo para empresas que buscan invertir en nuevos países, siempre y cuando existan políticas públicas que fomenten un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento. El país menos poblado de estos países es sin duda Belice, sumando apenas 443 mil habitantes, superado por casi 10 veces por Panamá con 4 millones 530 mil habitantes, quien a su vez es superada por Costa Rica, que cuenta con una población de 5 millones 300 mil personas. Un poco por debajo de El Salvador, quien contabiliza un estimado de 6 millones 700 mil residentes, mientras que arriba de la tabla encontramos a Nicaragua con más de 7 millones 200 mil habitantes. Y a pesar de esto, el podio se lo llevan contundentemente Honduras y Guatemala, con 10 millones 800 mil y 17 millones 800 mil ciudadanos respectivamente. Producto interno bruto. En esta categoría, quien está en último lugar nuevamente es Belice con un PIB nominal que apenas alcanza los 1.900 millones de dólares. Y sorprendentemente, el país más grande de todos es quien se encuentra en penúltima posición, Nicaragua, con un mercado que se mide en torno a los 16 mil millones de dólares. Mientras que con una economía más de dos veces mayor está Honduras, quien maneja un PIB de 33 mil millones de dólares por año, un poco inferior a El Salvador con casi 35 mil millones de dólares en la actualidad. A partir de aquí, la diferencia es muy impresionante, pues Costa Rica reporta una economía de más de 72 mil millones de dólares por año. Y se encuentra muy cerca de superar a Panamá con un PIB de 79 mil millones de dólares. Y en primera posición, como la economía más grande de la región, está Guatemala moviendo más de 104 mil millones de dólares cada año. La ciudad de Guatemala es el centro de la economía guatemalteca y es la ciudad más extensa del país y de América Central. Y gran parte de la economía guatemalteca se sustenta en la agricultura, manufactura, servicios y remesas. Luego de hacer la relación entre la población y el tamaño de la economía, notamos una cosa muy particular. Y es que quien se encuentra en última posición como el país más rico en esta ocasión, no se trata de Guatemala, sino de Panamá. Con un PIB per cápita de 17 mil 440 dólares por habitante, seguido por Costa Rica con 13 mil 600 dólares por persona. Guatemala con 5 mil 845 dólares por persona. Un poco atrás tenemos a El Salvador con 5 mil 250 y por último tenemos a Honduras y Nicaragua con un PIB per cápita de 3 mil 55 y 2 mil 300 dólares por habitante respectivamente. Existe un factor muy importante que debemos mencionar siempre que hablamos de economía y se trata de la IED, inversión extranjera directa que resulta fundamental en el proceso de desarrollo económico de cualquier nación del mundo. En 2023, El Salvador captó un flujo de 759.7 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva. Y aunque ese monto es tres veces más a la cifra ajustada de 170.8 millones que recibió en 2022, no deja de ser el menor flujo de toda la región centroamericana. Por otro lado, Honduras, que sigue afectada por la delincuencia, captó 1,076.4 millones de dólares en inversión extranjera directa el año pasado. Su cifra, a su vez, tuvo un incremento del 17% respecto a 2022, cuando captó tan solo 920 millones. Guatemala, durante este 2023, habría recibido 1,133 millones de dólares, siendo la industria manufacturera, comercio y reparación de vehículos, actividades financieras y de seguros e información y comunicaciones los principales sectores. Pero es un poco menos que Panamá, quien reporta cerca de 1,400 millones, lo que según el Ministerio de Economía y Finanzas de ese país, serían más de 900 millones de dólares, menos que en el mismo período de 2022. Mientras que Nicaragua, aunque afectada por un largo conflicto político, tanto interno como externo, recibió más de 2,500 millones de dólares en IED. Y aunque es una cifra realmente sorprendente, no ha sido capaz de superar al puesto número uno. Costa Rica, con cifras de inversión extranjera que se acercan a los casi 4 mil millones de dólares tan solo en 2023, en Costa Rica se anunciaron un total de 59 proyectos nuevos de inversión, el mayor en los últimos años. Esto representa un crecimiento del 64%. ¿Cuál de estos países consideras que está mejor parado económicamente hoy en día y de cara al futuro? Espero que te haya gustado esta interesante comparación. Si fue así, déjamelo saber en los comentarios. Por el momento, esto es todo, hasta la próxima.